Bienvenidos de vuelta a su programa favorito, Waterford, y vamos con la hora del té, ¿se acuerdan de este segmento? Este segmento es donde debatimos un tema, el segmento olvidado, el segmento que ya nosotros... Del desprecio. Exacto, el desprecio aparentemente, pero es un segmento que a la gente le encanta porque llama y tenemos que rescatarlo, debo decirlo, ¿ok? Vamos a rescatarlo en el día de hoy, pero vamos a poner un tema picante. ¿Ese es picante? ¿De qué vamos a hablar? No es solo de picante. No es solo de picante. Yo le dije que pinta algo nuevo. ¿Qué les pareció el halftime show de Usher? ¿Cuál ha sido tu halftime show favorito? ¿Cuál dirías tú que tiene el título del mejor halftime show? Llámanos al 809-338-1033 y el 809-200-0057. Se le ven esos pies chiquiticos a Bad Bunny en la nueva publicidad de Jack Emus con la ropa negra, búscanlo. Lámales un halope para ver. Mire esos pies, esos pies tan raros, esos pies tan chiquiticos. ¡Ay, sí! Son como de verde. Yo creo que ese es el estilo del zapato que le hace ver así. No sé, no lo sé. Entonces él sigue con Kendall. Lo que pasa es que el contrato se acabó, pero falta una marca que se le olvidó a las representantes que tenían que hacer un contenido para las redes. Te veo con esa pose a ti. ¡Ay, lo soberano! ¡Linda! Tú deberías adoptar esa pose nueva ahora para tú. Señores, hay mucha expectativa para este soberano por relación a la producción. ¿Ah, sí? Ahí vi a Karen Yapor que dice que será la reina de la alfombra. Ya ella está haciendo los preparativos con su vestido y todo eso. ¿Y Georgina Duluc irá esta vez? ¿Por qué? De la día de ir. Señores, Georgina Duluc era un escándalo. Esperar a Georgina era un escándalo. El 809-338-1033 y el 809-200-0057. ¿Qué te pareció el halftime show de Usher? ¿Cuál ha sido tu halftime show favorito? Cuéntanos aquí en este segmento de el... ¿Cómo se llama esto? Ahora hemos olvidado la hora del té. Oigan, que olvidado está, que ni nos acordamos de la hora del té. ¿Cuál ha sido tu favorito, Graciela? Mi favorito, siempre lo digo, Beyoncé. Que, por cierto, tenemos... Ahora, Beyoncé, tú hiciste ahorita que la yo sin Timberlake. Mi amor, eso lo dijiste tú. Yo lo dije. Yo te voy a buscar el video y te lo voy a mandar. Ok. Mi amor, si lo dije, fue basado en declaraciones tuyas anteriores. Mi amor, pues tú te equivocaste, mis reglitos. Sí, claro. El punto es que quiero que me aclares algo. Tú que sabes mucho del mundo de la música, que eres bien fan, fan, fan. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa con Beyoncé? Que saca un álbum nuevo. Beyoncé va a sacar algún álbum nuevo. Ah, con Taylor Swift, con Olivia Rodrigo, ¿no era? ¿Cómo con varias gente? ¿Con bebés? ¿Con niña chiquita? No, no, no. Hay unas colaboraciones que se rumora que están en ese álbum. Ah, no sabía si era... No sé si es con colaboraciones. Olivia Rodrigo, ponte la pila, mi rey. Sí, esa niña, paga. Aparentemente viene con música country. Olivia. Beyoncé. Ay. De Renascence Act II. Renascence Act II. Ella sacó un anuncio con Verizon. No sé si lo vieron. Ay, sí. Buenísimo el anuncio. Espectacular. Se cataron unos cuartos fuertemente ahí. ¿Tú viste el anuncio de esta muchacha? La de una papita. Di que... La de... ¿Cómo se llama? La de... ¿Cómo se llama? La de... ¿Esa es la de Wednesday? La de... ¿Cómo que se llama esa? Eh, Jenna Ortega. Jenna Ortega. En un anuncio de una papita que hicieron. La papita de Dorito, ¿no fue? Ajá, que es como picante. No lo vieron. Espectacular ese anuncio. Ese fue el de Cera B. El de Cera B con Fran Cera. Ajá. No lo he visto. Ese me encantó. Chulísimo. Chulísimo, chulísimo. Está ese anuncio. Y no me gustó el anuncio de este niño, de Ben Affleck y J-Lo. No lo he visto. Ese es de Dunkin'. Lo ridiculizaron y fue como... No entendí. De Dunkin' fue ese anuncio. Había uno de Uber Eats con Jennifer Aniston y David Sherman. Ese fue mi favor. Y también en ese anuncio sale Victoria Beckham. Ah, no sabía. Ajá, porque... Ah, y Osher también sale, ¿verdad? El punto de ese anuncio era como que ellos estaban diciendo como que a la gente a veces se le olvida que tú puedes hacer la compra a través de Uber Eats. Ajá. Entonces, era como que para tú almacenar esa información tienes que olvidar algunas cosas. Entonces, la interacción fue que Jennifer Aniston y David Sherman se encontraban y ella no se acordaba de él. Ajá. Y después... Trabajamos 10 años y ella le dice... Ajá, ok. Entonces, después Victoria Beckham y David Beckham estaban sacando la compra de la funda de Uber Eats. Ajá. Y cuando la sacó, sacó como unas spices, como unas especias. ¿Qué? Entonces, decía, di que... ¿Cómo que se llama esto? Yo creo como que yo hice algo que tiene que ver con esto, como que con la pimienta. O sea, como que es sarcástico. Ajá, ajá. Pero me gustó, pero fue... Fue un... Smart ad. Smart jokes. Ok, ok. Smart jokes. I like smart jokes. Yeah, you like smart jokes. Yeah, 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 yeah. A la gente no le gustó, aparentemente, el hashtag show de Osher. No le importa. No le importa. Ahora vamos con otro tema. Vamos. El giro, el giro, el giro, el giro. Ay, ay. ¿Qué les pareció los drones en el concierto de Juan Luis Guerra? Fatal. Una falta de respeto. ¿Qué les parecieron los drones en el concierto de Juan Luis Guerra? Y hasta mal dirigido estaban. Porque esa D y esa P y esa M de PRM estaban divorciadas. De parramada. A ver, menos el pique que cogió Luis Abinader. Ay. Mira. Luis Abinader hoy llamó a Dios y le dijo dos cosas. No, de verdad. Ayer domingo. No, y Juan Luis, señores, debe de coger un pique también que estamos utilizando eso. Juan Luis es muy humilde. Sí, pero mi amor, Juan Luis no quiere que esté ligando su espectáculo con un partido político. Déjate de eso. Juan Luis no se merece eso. 809-338-1033. ¿Qué te parecieron los drones en este concierto? Esa dirección de esos drones. Porque eso es cada puntito un drone. Tú te imaginas, Romerick, que tú tengas un concierto. Que tengas ya tu pareja. Y que vengan esos drones. Y que cásate conmigo, Rosemary Eman. Y después, mira, primer plano. Va a salir tú como la doctora. Ay, Dios. Segundo. Pero van a durar dos horas. Pero una pantalla alé que van a tener en el cielo. Segundo. Segundo, va a decir, cásate conmigo. De tercero, signo de interrogación. Mira, ahora que te dice eso. Cuarto, la cara de Rolando. Cásate conmigo. Muchos, muchas pedidas de mano vi en el concierto, en las redes sociales. Ay, pues la gente estaba muy en eso. Porque decía pedir su mano, uno de los tantos. Cuatro pedidas de mano, ¿no? Pero la pedieron ahí en el concierto. Ah, en el concierto. En el público. Estoy buscando que... Que lo vean, que lo vean. Angel Ibaix se comprometió. ¿Qué? No sabía. Ahí en el concierto. Angel Ibaix. Ajá. Dio muchísimo brinco. La vi muy feliz. Qué chulo. Esa es la voz comercial de... Angel Ibaix, una de las voces espectaculares de aquí. Espectacular de este país. 809-338-1033. La gente está como tímida hoy lunes. O la gente no está como nosotros. O la gente no está como nosotros. O la gente no está como nosotros. O la gente no está como sueño. Mírame, también quiero aclarar que siento que la ropa de Ocho de Pujo me está romeric. Estamos en el colareo hoy. Ay, las ropas de Julio Iglesias en ese concierto. Ahí está. Espectacular. Felísima, José Yang. No me gusta mucho el estilismo de Mel y Mel. Tiene un sombrero rojo. Como que se perdía. No lo voy a dejarme a buscar. Ella estaba de negro. Y a veces se perdía como con el fondo negro del concierto. Entonces debieron como de destacarla más. Los bailarines estaban de rojo. Ella estaba de negro y tenía un sombrero rojo. Pero se perdía de vez en cuando. ¿Y cuáles canciones cantó Mel y Mel? Ella cantó todas. Me mandaron una de mis favoritas. Que es... Esa fue la primera. Esa fue la primera. Cantó... Me gusta mi feo. Me pregunto que no lo veo. No se tiene el gusto en la boca o en los dedos. Y el de... You and me. You and me. Esa es una de las primeras. Ella cantó la colaboración con Heidi Brown. ¿Me quiere a mí? ¿Qué? No, Heidi Brown no fue. Yo me muero. Ay, 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 ay. Tenemos llamadas. Hola, hola, hola. Gracias, señor. ¿Y ustedes cómo están? Hello. Buenas tardes. Gracias por tu llamada, por recatar este segmento. ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Primera vez que lo escucho junto a todos ustedes. ¡Ay, mamá, ya tú sabes! Cuéntenos. Cuéntanos. Mire, respeto a los grones. Eso es una falta de respeto totalmente. No entiendo. Supuestamente dicen que fue Karim. Ajá, sí, estábamos leyendo, sí. Y en otro, una pregunta a ustedes que saben más de farándola que yo. ¿Cuál es el odio que la gente le tiene a Taylor Swift realmente? Bueno, Taylor Swift. El mundo completo realmente. Yo viendo las redes sociales y todo eso, le tiene mucho odio a ella. Horrible. Gracias por tu llamada. Gracias. Mira, lo de Taylor Swift, ella tiene siempre una relación amor-odio con el público. Hay gente que la ama y hay gente que la odia. Hay gente que se la encuentra como Crimshy, como tú estabas diciendo. Ella es cringe, ella es forzadora. Ella es... Ella fuerza situaciones, momentos. Ella se considera actuada muchas veces, como Graciela dice, que ella siempre está actuando. Que hasta cuando fue a felicitar a su novio, pues estaba actuando. Ay, sí. Y ella aparentemente, no sé por qué en el tema del juego, le tiene como su beef porque le enfocan mucho. Y siempre se ha relajado con eso. Es que ella la van a enfocar porque el marido ya está jugando. Exactamente, está jugando el marido. Me gustaron su jean mucho de ayer. Ella estaba como nice, como vestida de negro. Sí, yo le pongo comentarios sobre los vestuarios de la gente al concierto. Estoy tan feliz que la gente no está yendo disfrazada ya a los conciertos. Qué chulo que la gente esté yendo para su concierto. Como si se iba antes. Normal, chulo, relajado, bonito. Los felicito a todos. Sigan así, nunca cambien. No digues con bota, hay un teacher gigante. ¿Qué es? ¿Quién fue así? Yo fui una vez así, como una estúpida. Es verdad. Al otro día regalé esa bota, no la podía ni ver. Pensando en lo ridícula que yo me vi. Ay, ¿y tú le dices de concierto? Para mí, ¿por qué tú dices que tú estabas ridícula? Porque tú llegaste al concierto y todo el mundo estaba... Y yo así, dije, bota aquí con este calorazo. ¿Y qué te motivó a ponerte esas botas? Que estaba recién parida, tenía dos meses que había dado a luz. Y estaba del side de esta consola. Entonces no me servía más nada. Y dije, dame ponerme esta bota en cámara. Entonces, mira. Yo estaba en una paca, buscando ropa, y Graciela me ha mandado a buscar la opción. Y yo le he contado este suceso. Y le mando yo esa. Ella quería un tichero Versailles. Mira, eso es... Espérate, cállate. Entonces, miren el mensaje de Graciela. Espérate, déjame ponerlo en uno. ¡Ay! ¡Dios mío! Pero mandalo a WhatsApp. No, yo le voy a ponerlo aquí. ¡Ay, Dios mío! Ok. Este está perfecto. Perfecto. Perfecto para meterme a bucear en Balmario Cuba. Es que es tú, pero es él, ¿verdad? Porque para que él me manda eso, eso fue como para salir de mí. Si él va a ser favorito. Nada de ver el tichero. Horrible. Pero es que ya me mandó a buscar tichero. Yo pensé de Quicksilver. Quicksilver. Y con una letra que dice que es fantasía. Déjalo. Vilabón. Perfecto. Perfecto. Perfecto para meterme a bucear en Balmario Cuba. Oye. Oye, que... Él duerme con esa nota de... Yo creo que sí. Yo la tengo en favorito. Yo la busco a veces, señores. Yo me iba a morir. Cuando Graciela ha dicho que sigue perfecto para ponerme a bucear. A mí no me mandó opciones de que para salir de mí. Yo me iba a morir. Mira, tú sabes dónde. Yo estoy viendo también estilismos exagerados en el carnaval. Estilismos que están mostrando, pues, mucha piel. Casi que la piel tiene mucha piel. Eso fue Sandra Berrocal, que estaba vestida como de vaquera, como galáctica. Creo. Ajá, creo. Se le fue la mano. Te voy a decirte. Te voy a decirte. Porque también en el carnaval... Ella sabe espectacular. Era desnuda. Ella estaba en... Casi. Guau, o sea, estaba un poco... Estaba desnuda. Pero se ve muy bien. Y es una actividad familiar. Pero también se está usando ir en Brasil a los programas de radio también. Y en panty con mallas. Con una mallita. Y se te ve el panty así. Hubo una campaña recientemente de cuerpos sexuales. Hot. No, de lencería. Sí, pero que hay lencería y hay lencería, compadre. ¿Lencería de qué? Hay formas de... Lencería ropa interior. Hubo una marca que lanzó una ropa interior. Y también Bárbara Plaza lanzó. Es su marca de ropa interior, BP. Ay, qué mala suerte que fue el mismo día tú. Yo no sé por qué. Ah, pero la campaña de una... De una empresa. De una institución, no. De una tienda por departamento lanzó la campaña. Tú sabes, no te hagas, porque la mandamos al grupo. Claro. Con ropa interior y Barba Plaza también lanzó su línea de ropa interior. Que me encantaría que venga aquí a hablar de eso. Lo único que tenemos es un programa a la misma hora, ¿no? Pero que venga a la media hora antes, chamo. Que venga a la media hora antes y luego se vaya a su programa. Claro. Señora, hasta aquí la hora del té. Gracias a todos por lo que llamaron. Por eso que no lo hacemos. Por nada, gente. Por eso que no lo hacemos. Venimos con más, Sebastián. No nos vayan. No llamaron. No, en África creo, Rosemary, que era. Ah, no me acuerdo. La palabra Foucault se utiliza para referirse a la mala suerte en sí. Es decir, sinónimo de la mala fortuna a un maleficio o a una mala racha, un hecho negativo o hasta una gripe mala o una enfermedad.